Feliz día a todos los compañeros y compañeras que están en las escuelas y en un contexto muy complejo. Recién decía en otro medio, nos agarra poniendo el cuerpo nuevamente a los trabajadores y trabajadoras de educación ante hechos muy vulnerables que vivimos a diario en las escuelas. La escuela es una institución que es la caja de resonancia ante todos los conflictos sociales, ante políticas de ajuste como esta que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y bueno, los chiquitos que vienen sin zapatillas, con hambre, el titular del día de hoy es que el dinero que venía a las provincias para el FONID, para el incentivo docente o para el fondo compensador, donde había un gobierno nacional garante de la educación de los argentinos, va a ser destinado para seguridad, para la policía. Y esto nos muestra claramente cuáles son las políticas que se están aplicando. Entonces realmente estamos muy preocupados y muy ocupados, por eso el 13, este jueves, vamos a un paro nacional. Para resistir y decirle no a estas políticas y nuevamente nos vamos a encontrar todos en la calle para resistir a no perder derechos que hemos logrado en los últimos años. Sabemos que en estos días se presenta en el Congreso de la Nación el presupuesto 2019. Desde la CETER y los sindicatos de base lo hemos denominado el presupuesto del fondo, porque es una receta del fondo monetario que le exige al gobierno nacional presentar un presupuesto acorde a ese ajuste. Nosotros le exigimos a nuestros legisladores que nos representan a nivel nacional que no lo apoyen, que no voten este presupuesto. Ya sabemos que no está prácticamente la educación para el 2019 no está en ese presupuesto. Hay una chica, hay un ajuste muy grande. No solo la posibilidad de perder este FONID, como yo decía al principio, el incentivo docente que tal vez no lo cobremos el año que viene, o el fondo compensador, sino que hay un ajuste a todo aquello que venía de Nación y que dábamos respuesta a la inclusión, que dábamos respuesta al derecho social y a la educación. En Conectar Igualdad, las Orquestas Infantos Juveniles, los CAI, los CAJ, plan de lectura, plan de mejora, eran todos programas socioeducativos que venían a dar respuesta donde daban la igualdad de oportunidades a todos y todas. Es decir, no miraba de qué color eras, sino que era para todos iguales. Todo lo que habíamos logrado con el gobierno anterior, seguramente que había muchos errores, seguramente que había mucho más por hacer. Y nosotros veníamos trabajando desde CETERA y sindicatos de base para seguir avanzando en ese ámbito que era el paritario, paritaria nacional, que era el ámbito genuino que teníamos los trabajadores para poder sentarnos y discutir con nuestra patronal. Bueno, hoy se nos cerraron las puertas de todo eso y no podemos avanzar. Pero lo más triste es que no podemos avanzar, sino que estamos perdiendo eso que habíamos logrado. Nuevamente, lo que se nota es un Estado nacional que se corre de ser el garante absoluto del sistema educativo de los argentinos para que quede en manos de cada una de las provincias, para que quede en manos de cada una de las jurisdicciones del país. Y así después tenemos esas desigualdades. La comunidad educativa se debe involucrar y estar en conocimiento de qué significa este paro del 13, que no es solamente que vamos a reclamar salario para los docentes, sino que está en juego la escuela pública, vamos en defensa de la escuela pública.